¿Qué tal amigos de Alegrifos TV? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mi nombre es Alex. Hoy me encuentro en un lugar bastante chido porque ven unas papas deliciosas, yo no lo había visto ahorita caminando hacia el Choclo, hacia el Choclo de la Ciudad Mico, me encuentro con este lugar que se llama New York Papas. Cualquier día que no me encuentro en Nueva York, pero van a decir que estoy en el Ciudad Mico, pero no, si estoy en Nueva York, aquí me encuentro con un este, new yorkino. What happened my friend? How are you? What? What the fuck? Esta madre, entonces si estoy aquí, estoy en la Ciudad de México. Hi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy coreano. ¿Tú eres coreano? De Tuchilango. Yo soy tuleño. No lo sé, tú dime. ¿Tuleño? Sí, soy de Tula Hidalgo. ¿Túnde es Tuleño? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No, tú la Hidalgo. ¿Dónde eres? Yo de aquí. El que es de aquí. Saludos. Eres como de los BTS. ¿Te gusta el BTS? Me gusta el BTS. ¿Qué tal? Yo soy youtuber coreano. ¿En dónde? Un millón. ¿A poco? A ver, darnos tu canal para que se inscriban más. Que tengas un millón dos. Subscribe. Yo soy youtuber. Ah, va, va. Chomad. ¿Es Chomad o Comad? Chomad. Chomad. ¿Y entonces? ¿Su nombre? Alex. Alex. ¿El canal Alegrí vos te ve? Así como sale el pato. ¿Mexicano? Mexicano. Ah, me gusta. Me gusta oaxaqueno. ¿Te gusta el oaxaqueno? Sí. No, a mí me gustan los de aquí. Están más guapos. Están mejor. Están más guapos los de ahí. Por ejemplo, este es chilango. Nada, ¿cierto? Ah, me gusta mezcal. ¿Te gusta mezcal? Sí. ¿Te gusta el chile? Chile. Me gusta tacos de lengua y oco. No, pues qué chido conocerte, hermanito. Fíjate que hoy vengo aquí a New York Papas. Voy a comer aquí. Papas. Sí, es un lugar muy chido. Que es nuevo. Tiene unos meses que abrió. Y pues este, voy a grabar acá. ¿Cómo es? Ah, tú chilango. ¿Chilango? Sí. Mexicano chilango. Sí. Amigo. Ya tengo un amigo coreano. Carnal. Carnal. Hermano. Cuate. De todo. Cuates. Cuates. Bueno, pues amigos de The Group TV, hoy voy a, ya se nos hundió un coreanito. Le voy a invitar a comer estas papas porque ustedes también las conozcan. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos con este hermoso canal? Mi nombre es Alex. Alex. Kim. Bueno, estoy con Kim. Y vamos a empezar esta bella de aventura aquí en Nación Mico dentro de New York Papas. Vamos a ver. Vamos. 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 ¿De dónde vienen ustedes, hermanito? Aquí de Catepec. De Cateponc. De Catepec. ¿Y tú, amiga? También. De Catepec. Ya, ya viven juntos y todo. Ya casi. ¿Ya casi? ¿Ya cuándo es la boda? Ya, ya pronto. Oigan, voy a ir a la boda de ellos a grabar. Fíjense que nunca he ido a una boda a grabar. ¿No? No. Sería una buena experiencia, ¿no? Sí, sería muy chido una experiencia. Vean nada más, vean. Esto es lo que vamos a comer. Nueva York. ¿Cómo se siente David a Nueva York? Como unas papas. Ya fuimos. Sí, unas patatas, como dicen. Y fíjense que aquí en Nueva York tienen un, este, un Bellas Artes, igual que en México. Pero pues está muy chido. Bueno, bienvenidos. Buena experiencia. Vale, hermanito. ¿Algo que quieran mandar? No, no. ¿No? Un saludo. ¿Un saludo? Bueno. Un saludo. Bueno, pues ya estoy dentro del lugar. Voy a pedir, este, un agua y unos bonnes con papas, porque dicen que están bien chidos. Así es que, me preparas una, un paquete, un paquete dos. Y por eso me afecta a la salchicha. Eso me parece adorable. Marica, marica. Bueno, vamos a pedir, voy a pedir paquete dos, porque incluye papas, bonnes, aderezo y topping. Que en este caso, ahorita nos va a explicar nuestro amigo, en lo que me la preparas, por favor. Claro. Este, mire, este es el cono yogui. Esas son las papas con los bonnes. Y puede elegir de dos a tres aderezos, picante, picocito y nada, picante. Y por el momento, solamente no nos queda chipotle y barbecue, una disculpa. Puede elegir de dos a tres aderezos. Ajá. No sé cuál le gusta y si gusta probar alguno, sin problema. Yo le pondría búfalo. ¿Le gusta el búfalo? Ajá. Ahí está. Barbecue picante también, ¿le gustaría? Sí. Y blue cheese, ¿le parece bien? Va. Pero tú sorpréndeme. ¿Gustará queso amarillo? Va. Y es la misma, sí, amo el queso. Vean nada más. Esto se va a poner feo. Si quería algo, Dr. Torping, tenemos pimienta y limón, ajonjolí, chile seco, ajonjolí carameñado, parmesano y tocino. Ponle un poquito de ajonjolí carameñado y un poco de parmesano. Y ese es el tocino, ¿verdad? Ese es, ajá, ese es el tocino. Va. ¿También le pongo tocino entonces? Sí. Claro. Miren, tenemos esta. Nada más que tiene ahí un detallito, se lo puede poner ligeramente inclinado. Ok. Estamos en Avenida Juárez, somos el local 2, justo frente al Palacio de Bellas Artes. Desde las 12 y media de la tarde hasta las 10 de la noche. Tenemos a domingo, de hecho. Le entrego, a ver, aquí entrego su conito. Ahí con mucho cuidado. Ok, amigos, como ya lo vieron ustedes, pues básicamente así queda el cono. Vean, ahí está. Así es como queda el conito. Oigan, también encontré, también encontré que tienen estas aguitas que son hechas aquí, New York Papas. En esta ocasión me tocó una de horchata con coco y nuez. Así es que voy a darle un traguito primero a la agüita, porque hace sed. Ahorita vengo a la ciudad, Nico. Vine a disfrutar antes del 15 de septiembre, a ver qué tal. Ah, está bien cremosita. Hay que darle una buena zarandeada, para que todo el sabor se impregne. Vean, nada más aquí abajo, como se alcanza a ver. Ahí está. Está muy bien. Pero vamos a lo que te truje, chencha. Vamos a probar los bones. Esta ocasión tiene bones, tiene papas. Y vean, este palito para picar. Es un muñequito que dice New York. New York Papas. Va a provechito en casa. Oigan, estos están riquísimos, ¿eh? Los bones están doraditos, están muy bien. No es un dorado que no está imposible de masticar. Así es que... Es un concepto que yo no... Bueno, ustedes ya vieron antes, que fui a otro lugar, igual que ven en Papas. Es un concepto también aquí, al frente al Palacio de Bellas Artes. En cual tú puedes disfrutar con tu familia. No tienen como tal unas sillas para que te sientes, pero tiene una pequeña barra. Yo amo los bones, como no tiene ni idea. Así es que, nada, estoy pasando muy rico. Bueno, estoy pasando muy bien aquí en este hogar. Tiene unas instalaciones muy cómodas. Hay algo que me llama la atención, si se dan cuenta, en la parte de atrás de mí. Hay una letra que dice New York Papas. Pero si tú las ves, están al revés. Pero tiene un espejo para que te tomes una selfie. Y las letras salgan bien. Y bueno, para bajarte el picor, pues no hay nada como esa agua hecha de eso. Hecha aquí, por ello, es marca propia. Aquí mismo vas a encontrar los sabores que tienen. Té verde con limón, jamaica, horchata, horchata fresa, marocoya fresa, cebada, horchata, coco, nuez, que es la que me tocó hoy. Fresa, limón, chía, guayaba y piña, limón, pepino y chía. ¡Cállese, tome mi dinero! Los pueden encontrar en Instagram como New York Papas, guión bajo, oficial. Facebook New York Papas, oficial. Bueno, yo continúo, yo voy a terminarme esto. Y eso es Alegi Vos TV. Ahorita los veo. Ahorita los veo. Tenemos estas cinco presentaciones. Lo que cambian es el tamaño. Tenemos las más sencillas, desde 75, que incluye todo lo que usted guste. Pasamos a las de 75, que ya tiene boneless, que es pechola de pollo empanizada. De ahí le sigue el date, que tiene valor de 130, ya tiene dos de queso mozzarella. El cuarto es el lip, tiene salchichas de pavo, empanizadas de chile seco y sazonadas con condimentos para carne. Quinto, el último es de 170, es el más completo. Ahora sí que viene y lleva de todo, todo incluye la misma cantidad de aderezos y de toques. ¿Y las aguas qué peso tienen? Ah, pues miren, cada una tiene un valor de 30 pesos, es de medio litro. Tenemos de horchata coco nuez, horchata fresa, fresa limón y chía, maracuyá con fresa, jamaica y cebada. También tenemos coca, coca cola. Pues hoy disfruté unas ricas papas, unos boneless, unos aderezos bastante ricos. Está muy sabroso todo aquí, para que vengan a New York Papas. Está muy, muy padre el lugar para que vengan, disfruten. Las aguas, yo les recomiendo mucho la de horchata, nuez con coco, porque está cremosita. Bueno, a mí me gustó. A lo mejor me faltó probar una de las otras papas aquí, yo tengo de las otras bebidas. A lo mejor me faltó probar alguna que otra bebida aquí, para decirles. Pero, la verdad, estos que me costó 95 pesos, que fueron boneless con papas, toppings y aderezo. Con eso quedé muy bien y con tu agüita quedas bastante, perfectamente bien. Para que tú vengas con tu familia aquí a disfrutar New York Papas. Así es que, pues gracias por haber estado con nosotros. Si es la primera vez que pasas por este canal, deja un like, deja un comentario. A dónde más puedo ir a probar este lugar, como este tipo de lugares. Porque adentro, como ven, está muy, muy bonito. Así es que, por favor, suscríbanse, compartan. Que es muy importante para mí, para que también estas personas venga más gente, los conozcan. Vengan a disfrutar con toda la familia de estos lugares, que son bastante, pero bastante chidos. Están aquí enfrente a lo que es la Alameda Central y el Palacio de las Bellas Artes. No hay pierde, así es que aquí van a poder disfrutar de todo esto. Y se van a pasar bastante bien. Mi nombre es Alex, esto fue Alegrifos TV y desde lo que es la New York Papas. Y yo voy a seguir buscando comida rica para recomendarles a todos ustedes. Y también ayúdenme un poquito a decirme a dónde más puedo ir a probar tacos, tortas, tostadas. No sé, ya saben, la dieta T. La dieta T significa tacos, tortas y tostadas. Gracias chicos, mi nombre es Alex. Un beso de corazóncito y esto fue Alegrifos TV. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!